En Francia, decenas de familias están a la espera de una investigación que esclarezca por qué algunos bebés han nacido con malformaciones o sin brazos. Sé montar en bici y sé nadar. La investigación anunciada por el Ministerio de Salud busca determinar si este tipo de nacimientos se debe a causas genéticas o a sustancias tóxicas en la alimentación de la madre. No tendré una respuesta sobre lo que ocurrió con mi hija, pero al menos podremos identificar los factores y actuar en futuros embarazos. Un total de 14 casos se han registrado en Francia, en las regiones de Bretaña, Loira Atlántico y Auvergne, Rodano Alpes. La mayoría de los casos se produjeron en zonas agrícolas cerca de campos de maíz y girasol. Muchos apuntan a los pesticidas como posible origen a este problema, pues además varios terneros nacieron sin cola o sin costillas. Las causas podrían deberse a sustancias tóxicas en la alimentación, el medio ambiente e incluso en medicamentos. No sabemos a qué factores se debe. ¿Es por comida, por el agua, por el aire? No sabemos. Se sospecha que es una sustancia, algo en el entorno de las madres, que ha sido lo suficientemente potente como para impedir que se forme el brazo. El registro de malformaciones de la región Rodano Alpes, fundado hace 12 años, ha sufrido recientemente recortes, que incluyen el despido de su directora, Emanuela Mag. La ministra de Salud de Francia, Agnès Boussin, ha prometido que se reabrirá una investigación con médicos y expertos en medio ambiente. En principio, una directiva europea debería proteger a los denunciantes, pero la ecologista Michelle Ribasi desconfía. Nos preguntamos si la investigación incluirá los datos recopilados por la epidemióloga Emanuele Amag, pero si la despiden, ¿quién sabe si tendremos garantías respecto a los resultados? Pesticidas, contaminación del medio ambiente, el nacimiento de niños sin brazos sigue siendo un misterio sin resolver en Francia. Emanuele Amag no descarta recurrir su despido apoyándose en la ley Zapan, cuyo objetivo es proteger a los denunciantes en Francia. En Bruselas se contempla una directiva europea sobre esta protección necesaria, pero no será adoptada antes del final de la legislatura en mayo del año que viene. Anis Fantineau, a Lyon, por Euronews.